Buenos días, a nombre de Stendhal y Gilead, quiero darles la más cordial bienvenida a este simposio. Es un gusto tenerlos a todos aquí el día de hoy. Y bueno, pues en un momento tan importante en donde se logran conjuntar diferentes momentos de la terapia antirretroviral, es importante donde podemos contar con tratamientos que permiten el beneficio completo en una tableta única. Por otro lado, es un momento donde hemos logrado alcanzar la posibilidad de contar con terapias de avanzada, como son los inhibidores de la integrasa, tenemos la disponibilidad y la posibilidad de contar con ellos. Y finalmente, hoy contamos con un nuevo profármaco, una experiencia que hemos tenido por muchos años y hoy tenemos la posibilidad de tener un profármaco que entrega de forma más eficiente el tenofovir, con el cual hemos tenido la experiencia por tanto tiempo. Hoy tenemos la posibilidad de contar con una entrega más eficiente, que nos va a dar importantes beneficios especialmente en la seguridad para nuestros pacientes. Para esto, si me pueden dar la siguiente… Bueno, este tema en donde estamos impactando de forma importante en la calidad de vida de los pacientes, pues para este tema y este simposio, bueno, son un número de temas importantes, datos importantes que hay que revisar y para tal motivo, pues hemos conjuntado un panel de profesores con amplia experiencia. Estamos contando el día de hoy en esta mañana con el doctor José Luis Blanco, del Hospital Clínic de Barcelona, él es médico infectólogo, consultante de este hospital. También contaremos con el doctor Jaime Andrade Villanueva, él es también médico infectólogo del Hospital Civil de Guadalajara, con amplia experiencia en el manejo de pacientes con VIH. Contaremos también con la presencia del doctor José Antonio Mata, también médico infectólogo del Centro Médico Nacional La Raza. Todos ellos con una amplia experiencia en el manejo clínico de los pacientes con VIH y adicionalmente, pues participación en diferentes proyectos de investigación. Y bueno, la agenda que tendremos en esta mañana, pues es una agenda con bastantes temas. Arrancaremos inicialmente con una visión de las tendencias actuales de tratamiento. Hemos tenido ayer una muy buena revisión de lo que podemos aspirar y de lo que podemos tener en un momento dado. Hoy nos hará el doctor Blanco esta presentación. Posteriormente, manejaremos un tema a cargo del doctor Jaime Andrade, en relación a la experiencia con el vitegravir como un inhibidor de la integrasa, pasando desde la combinación inicial con tenofovir y zoproxil fumarato, hasta la combinación con tenofovir a la fenamida. Posteriormente, el doctor José Antonio Mata nos hablará de este tema que hoy estamos esperando y que hoy estaremos presentando, que será precisamente hablar de tenofovir a la fenamida. Y finalmente, el doctor Blanco concluirá presentándonos la data más importante relacionada con GEMBOYA. Pues bueno, ya no me detengo más. Doctor Blanco, por favor. Bueno, buenos días a todos. Os saludo hoy despierto, porque ayer estaba completamente destrozado por el viaje y diferentes problemas que había tenido antes, con lo cual ahora yo más consciente de todo. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias a Estendal, gracias a Juan y a Nagapi por haberme invitado a este simposio. Como comentaba, os comentaba Juan, un poco la idea a lo largo de la mañana es revisar diferentes aspectos relacionados con productos de Estendal Gilead. Yo lo que voy a hacer en estos primeros 20 minutos, va a ser una presentación corta, es, como os comentaba, hablar un poco de las tendencias de tratamiento y sobre todo qué es lo que las guías dicen en cuanto a las recomendaciones de regímenes preferentes. Voy a hablar únicamente de pautas en tratamiento de inicio de terapia e intentaré un poco justificar el porqué, como todos sabemos, las guías de tratamiento, me da igual del origen que sean, o sea, del país o del organismo que las haya redactado, se han movido hacia los inhibidores de la integrasa. Ah, ya estamos. Bueno, conflicto de intereses. Un poco la agenda es revisar introducción, qué debe reunir el tratamiento antirretroviral y qué consideramos a la hora de construir la directrices, los inhibidores de la integrasa, como os he dicho, por qué son tendencia actual, los inhibidores de la integrasa en tratamiento de inicio, qué dicen las guías, sin entrar en las guías mexicanas muy, muy recientes. Eso van a ser un poco los diferentes puntos que voy a intentar tratar. Vale. Bueno, entrando un poco en qué debe reunir el tratamiento antirretroviral, o sea, qué características debe cumplir un tratamiento antirretroviral en su ideal. Evidentemente, los tratamientos tienen que ser eficaces y tener una buena recuperación de CD4, pero estos dos aspectos lo cumplen todos los esquemas de tratamiento antirretroviral. Esto ya es como el valor en la guerra, ¿no? Se da por añadido en lo que es el soldado. Lo que se está buscando cada vez más es que los tratamientos sean simples, sean lo más cómodo posible, como comentaba Juan, de forma que eso va a mejorar o va a permitir una mejor adherencia, una mayor comodidad, una mayor calidad de vida para el paciente. Al final, que la toxicidad que habíamos visto años atrás deje de ser un problema, que las interacciones que nos puedan preocupar en cuanto al tratamiento antirretroviral que estamos utilizando no lo sean y que el fármaco tenga una buena barrera a las resistencias. Yo creo que si tenemos que hacer una carta a los reyes magos de las características de un esquema de tratamiento que queremos utilizar en un paciente, todas estas serían las que se incluirían en la misma. Sin embargo, al final, lo que siempre tenemos que hacer, y esto no lo decimos continuamente, es intentar individualizar el tratamiento. Es decir, con todas las características que tiene nuestro paciente, hacer un traje a medida, que se ajuste lo más posible a las características de nuestro paciente, quizás sin pasarse. Seguramente, parte de la audiencia, que es femenina, va a decir que por qué siempre tenemos que poner imágenes de estas características. Y como lo he pensado y me he adelantado vuestro pensamiento, os voy a poner una imagen de características similares que os interesará. Para que no digáis que soy sexista en las fotos que pongo. Bueno, después de habernos despertado todos a primera hora de la mañana, continuamos. Aparte de estas características, yo creo que hay otras dos características que son importantes tener en cuenta. Y si nosotros no lo vamos a hacer a la hora de las directrices, de construir las directrices de tratamiento, lo van a hacer seguramente los organismos que van a estar por encima de nosotros. Y van a ser el precio y va a ser la disponibilidad de tratamientos. Nosotros inicialmente vamos a analizar de qué herramientas disponemos y cuál es lo más atractivo para nosotros como médicos hacia nuestros pacientes. Pero luego pueden haber otros factores que nosotros quizás no tendríamos o no deberíamos tener en cuenta que van a condicionar el tratamiento. El coste, hay algunas guías y estos son datos de las guías de GESIDA en las que hay una aplicación que nos permite hacer un análisis de coste-eficacia de los medicamentos. Y eso es muy importante y a partir de aquí hacemos un ranking. Eso es importante y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Es decir, no el tratamiento más barato es el mejor ni el más barato globalmente. Puede serlo desde el punto de vista de la caja de medicación que compramos, pero al final el tratamiento de un paciente implica visitas médicas, implica analíticas, implica controlar y vigilar los efectos secundarios. Entonces, todo eso lo tenemos en cuenta o que tener en cuenta a la hora de decidir la parte económica del tratamiento antirretroviral. Vale, ¿por qué los inhibidores de la integrasa son los protagonistas en todas las guías? Yo creo que los primeros datos que hemos comentado que son eficacia virológica los cumplen. Estos estudios que estáis viendo aquí son los estudios de fase 2A que hay con los diferentes inhibidores de la integrasa actualmente comercializados. No he incluido Bictegravir, aunque está comercializado en Estados Unidos y acaba de empezar ahora en Europa. Pero aquí tenéis el Bictegravir, tenéis Raltegravir y tenéis Dolutegravir. Los inhibidores de la integrasa lo que han conseguido desde el punto de vista de eficacia por su extremada potencia es algo que no habían conseguido el resto de los fármacos antirretrovirales. Y es conseguir en una semana, en diez días en este caso, de su administración en monoterapia un descenso de la carga viral que sea de más de dos logaritmos. Y eso lo han conseguido por primera vez todos los inhibidores de la integrasa. Lo cual se ha traducido en una curva que cuando la comparamos con fármacos de cualquier otra familia, desde el punto de vista de tiempo en controlar la replicación viral, ha superado igualmente al resto de las familias. ¿Qué trascendencia u importancia tiene esto? Al principio se había planteado que a lo mejor podría traducir a largo plazo más efectos. Eso no es así, pero sí que en cualquier caso tenemos fármacos que si queremos controlar rápidamente la carga viral en un paciente porque lo necesitamos. Y lo primero que me viene a la mente es una mujer embarazada diagnosticada en una fase, pues en segundo trimestre del embarazo sería el fármaco o van a ser los fármacos ideales. Esa eficacia la vemos claramente demostrada en la típica tabla donde nos marcan las tasas de éxito virológico de los diferentes fármacos. Y si nos vamos a los datos históricos del 006, ese primer estudio que valoró AZT, 3CC y Favirenz y que marcó un hito, aquí estáis viendo en amarillo las tasas de eficacia de los tratamientos que incluyen inhibidores de la integrasa. Y fijaros que claramente están por encima del resto de fármacos de diferentes familias. Desde el punto de vista de tolerancia, que es otro de los aspectos que hemos visto, cómo se están moviendo los fármacos actualmente y esta nueva familia de inhibidores de la integrasa. Aquí vemos históricamente tasas de abandono por efectos secundarios año 95, cómo ha ido disminuyendo hasta una situación que veremos en la siguiente diapositiva con los señores de la integrasa, pero vemos que hay una curva de cada vez menos efectos secundarios, lo cual tenemos que tener en cuenta y nos tiene que llevar en la medida de lo posible y de que las guías o la situación de nuestro país nos lo permita a evitar fármacos que potencialmente nos puedan dar problemas. Y lógicamente a todos nos viene a la mente el ejemplo de un fármaco que, aunque excelente, pues lógicamente con la llegada de fármacos más buenos va a quedar un poco relegado, como es el caso de Favirenz, con sus efectos a nivel de sistema nervioso central. Desde el punto de vista y continuando con esa tasa de discontinuaciones por efectos adversos, aquí lo que estaríais viendo es una tabla con demasiados datos. Quiero únicamente que os centráis en las tasas de abandonos en los tres inhibidores de la integrasa y estamos aquí con el vitegravir en su forma de estribil, con raltegravir y con dolutegravir. Y vemos tasas de abandonos que están en un 3, en un 2% y si os paso a las tasas de abandono en el caso del vitegravir con TAF, pues nos estamos poniendo en un 1, un 1,5%. Es decir, las nuevas pautas de tratamiento basadas en inhibidores de la integrasa realmente se traducen en una mucha mejor tolerancia desde el punto de vista de efectos adversos. Sin embargo, no todos los inhibidores de la integrasa tienen quizás sí un mismo perfil de abandonos por efectos adversos. Y esto sería algo diferente a lo que se ha mostrado en la diapositiva anterior, que es ensayos clínicos. Sabemos que es una situación muy especial, pacientes con unas características muy concretas, muy bien controlados, es como la situación ideal. Vida real normalmente es diferente, esta es la vida real de mi hospital. Y aquí estáis viendo los diferentes inhibidores de la integrasa y la tasa de abandonos que hemos tenido. Es similar en los tres, sin embargo, la distribución de esos efectos adversos sabemos, y cada vez hay más datos, que no es la misma desde el punto de vista de a qué sistemas afecta. De forma que dolutegravir, y lo sabéis, es un fármaco que tiene una tasa de abandonos por efectos adversos relacionados con el sistema nervioso central que son superiores a las del resto. Desde el punto de vista de comodidad, pues estamos delante de pautas de tratamiento con inhibidores de la integrasa cómodas, unas más que otras. Es cierto, como es el caso de los STRs, el vitegravir, el de dodutegravir, en este caso con abacavir 3TC, y en el caso de victegravir, que sabéis que sería con TAF y FTC. En el caso de raltegravir, si bien ha habido una mejora con los comprimidos de 600 miligramos que permiten su administración una vez al día, se traduce en más comprimidos. Lo cual yo creo que tampoco es un efecto que tiene que castigar mucho al fármaco, porque lo que yo creo que era importante, y eso sí que creo realmente que lo era, era pasar a la administración una vez al día. Otro aspecto importante son las resistencias. Y las resistencias, vosotros conocéis muy bien cuál es la situación que tenéis en México, son realmente preocupantes desde el punto de vista de resistencias transmitidas, cuando pensamos en la utilización de efavirenz, un no nucleósido incluido en las guías y que sabéis vosotros que es el que más se está utilizando o estáis utilizando en el inicio del tratamiento antirretroviral. Una tasa de resistencias transmitidas en torno al 8-10% para no nucleósidos como hay aquí en México tendría que plantearse el ser muy cuidadoso a la hora de iniciar un esquema de tratamiento con este fármaco. Estos datos del grupo de Santiago Ávila Ríos se han confirmado en otro análisis que se ha publicado recientemente en Lancet HIV, donde se analiza en países con medio o bajo nivel de desarrollo, y aquí os pongo los datos de Latinoamérica, cuál ha sido la evolución de las resistencias transmitidas en la parte superior de la diapositiva a análogos de nucleósidos, en torno al 5%, y aquí fijaros que es la curva que afecta a los no nucleósidos, donde nos estamos poniendo en tasas de resistencias transmitidas del 10%, con las mutaciones que todos conocéis que traducirían estas resistencias. La tasa de resistencias transmitidas a no nucleósidos está a unos niveles que no deben ser aceptables en un esquema de tratamiento que se considera que tendría que ser la pauta preferente. ¿Qué pasa con los inicios de la integrasa? Que actualmente, y digo actualmente porque ya veremos en un futuro, no tienen ese problema. ¿Y por qué no tienen ese problema? La Corte Suiza lo muestra, lo explica muy bien en este artículo, en el que lo que básicamente están analizando es cuál es la tasa de virus con resistencias cuando transcurren o cuando han pasado seis años después de la introducción de cada una de las familias. Y aquí tenéis no nucleósidos, inhibidores de la proteasa no potenciados, inhibidores de la proteasa potenciados. Lo que estáis viendo en oscuro sería el porcentaje de población viral con resistencias que hay circulando en el país. Fijaros que en el caso de los inicios de la integrasa esta línea negra no existe y eso es fácil de entender. Estamos utilizando inhibidores de la integrasa en pacientes en los que prácticamente a todos ellos dejamos con carga vía indetectable. Con lo cual, este problema de resistencias transmitidas deja de serlo con inhibidores de la integrasa. Tema de las interacciones. Realmente, desde el punto de vista de interacciones, estamos con diferentes fármacos y diferente comportamiento. Raltegravir es el fármaco con mayor neutralidad y eso lo conocéis. Dolutegravir es un muy buen fármaco desde el punto de vista de interacciones, quizá no tan tan puro. Y el vitegravir tiene el problema de que al ser potenciado con covicistat va a tener, lógicamente, problemillas desde el punto de vista de interacciones. Aunque es cierto, y aquí lo estáis viendo, que el covicistat, desde el punto de vista del impacto en la inhibición del citocromo o de diferentes isoenzimas del citocromo P450 es menor, sigue teniendo impacto. Aquí estáis viendo que es menor que ritonavir y es lo que mostrarían un poco estas imágenes que estáis viendo aquí, que serían los niveles que se necesitarían para inhibir el sistema o las diferentes isoenzimas que estáis viendo aquí del citocromo P450. Es cierto que la inhibición es menor, sin embargo, tampoco hay una clara o evidente traducción de esa menor inhibición en fármacos que podemos utilizar cuando utilizamos el covicistat frente a cuando no lo utilicemos. Una cosa es que no lo podemos utilizar y otra cosa es que el impacto clínico que a lo mejor pueda tener esa interacción, al ser menor la inhibición que produce, pues va a ser clínicamente menos impactante. Eso se traduce en lo que estáis viendo aquí, que sería una tabla en la que analizaríamos o se verían un poco cuáles serían los problemas de interacciones con los diferentes inhibidores de la integrasa. Con raltegravir en verde como el más neutro, dolutegravir pues quizás un poquitín peor, y el vitegravir básicamente por el problema de COVID, porque el vitegravir como tal no tendría que tener esos problemas, tiene un impacto mayor desde el punto de vista de interacciones. Siendo eso cierto como es, como vemos aquí reflejado por fármacos que podemos y no podemos utilizar, la realidad es que la mayoría de los fármacos que utilizan nuestros pacientes fuera de la terapia antirretroviral son fármacos que estáis viendo aquí, que todos conocemos porque utilizamos a diario, y en estos casos no hay interacciones de los fármacos antirretrovirales. Acabando ya un poco, esta es mi última diapositiva, ¿cómo quedan en base a todo eso o cómo han evolucionado o están actualmente las guías de tratamiento antirretroviral? Pues aquí estáis viendo, lo que he hecho ha sido actualizar esta tabla con los últimos datos de la International Life Society de julio del 2018 y de la EACS que han presentado hace pocos días en Glasgow. Fijaros que los inhibidores de la integrasa, que los veis aquí en gris, aquí estarían los no nucleósidos y aquí los inhibidores de la proteasa, en verde estaríamos viendo las pautas que están recomendadas, pues Victegravir, Dolutegravir y Raltigravir son en principio prácticamente recomendados en todas las directrices. No en el caso del Departamento de Salud americano ni de Gesida, porque para cuando estas guías se redactaron no estaban estos fármacos disponibles. Esta semana se está celebrando Gesida en España, saldrán las nuevas guías y probablemente se siga sin incluir, puesto que aún no disponemos del Victegravir, el mismo dentro de los regímenes recomendados. Lo que ha ocurrido en las últimas guías que han aparecido es que el Victegravir, tanto en forma de estribil, es decir, con tenofovir, disoproxil, fumarato, como en genboia en forma de TAF, que están recomendadas en las guías del Departamento de Salud y también en las guías de la International Life Society con un pequeño problemilla, o sea, un pequeño matiz, quiero decir, pues no lo están en las guías de la EAX. Sorprendentemente, porque las guías de la EAX, que son tremendamente amplias y permisivas en cuanto a otras pautas de tratamiento, lo han eliminado. La explicación de que hayan desaparecido de aquí es muy sencilla y es que al estar disponible ya en algunos países de Europa Victegravir, se considera que probablemente la entrada de Victegravir, y yo creo que va a ser así, desplazará en un futuro la utilización del Victegravir, tanto en forma de estribil o en forma de genboia. De forma que, aunque bien es cierto que aparecen como alternativas, hay una serie de matices. En las guías de la EAX dice que pueden ser perfectamente usados como pautas preferentes en caso de que no haya posibilidad de utilizar, pues en este caso probablemente el caso de Victegravir. Es decir, estas alternativas, las mismas directrices las comentan o las transforman en preferentes en caso de que no haya disponibilidad del fármaco. Y fijaros que cuando hablábamos de la construcción de las guías de todos los países, aparte de las características buenas del fármaco, hay que tener en cuenta el coste económico que tiene y la disponibilidad del mismo. Si un fármaco no ha llegado, es imposible que las guías, lógicamente, lo contemplen como pautas recomendadas. Y lo mismo ocurre en las guías de la International Eye Society, que ponen que pueden ser recomendados en tratamiento de inicio cuando las otras opciones, insisto, Victegravir, no estén disponibles en un país. Con lo cual, las conclusiones de esta primera parte serían las guías de tratamiento antirretroviral de inicio actuales se basan en esquema con tres fármacos, fundamentalmente con inhibidores de la integrase. ¿Y por qué? Pues porque reúnen todas las características que nosotros pedimos a un esquema de tratamiento, potencia, buena resistencia, tolerancia e interacciones. Lo otro sería que las guías reflejan o deberían reflejar, por eso lo pongo en rojo, las realidades de cada uno de los países o zonas con sus peculiaridades e idiosincrasias. Es decir, qué fármacos hay disponibles y tener en cuenta el tema de la prevalencia de resistencias transmitidas que hay en cada uno de los países que yo creo que es muy importante. Que deberíamos intentar ajustarnos a las guías, pero siempre sin perder de vista que lo primero es el paciente. Lo primero no es lo que nos marca un papel, lo primero es el paciente que tenemos delante y cómo ajustarnos mejor a sus peculiaridades. Y finalmente que los diferentes inhibidores de la integrasa, que todos ellos comparten características que he comentado aquí, tienen algunas diferencias y que muchas veces van a ser estas diferencias en función de las características de nuestro paciente las que tendremos en tener en cuenta a la hora de iniciar el tratamiento o escoger el inhibidor de la integrasa para el tratamiento de inicio. Yo con esto acabo mi primera parte de la presentación. Muy buenos días. Bueno, yo les voy a hablar de la experiencia con el vitegravir en México y lo que existe en los diferentes estudios que se han realizado y que fueron parte fundamental de base para que haya sido incluido inicialmente en muchas de las guías de tratamiento que ya nos presentó José Luis y su transición inicialmente con tenofovir hasta tenerlo ahora con TAF y como parte de Jemboya. Aquí la declaración de intereses de su servidor, algunos honorarios por trabajos de investigación. Y la agenda que vamos a revisar rápidamente va a ser un poquito, muy rápido, la conveniencia de esa simplificación de tableta única, algunos datos complementarios acerca del COVID-Cistat, todos los estudios que se han realizado en pacientes sin experiencia previa a tratamiento con el vitegravir, inicialmente los estudios 102-103, los estudios de SWITCH, SWITCH de un inhibidor de proteasa al vitegravir y de un no-nucleócido también. Y luego el primer estudio realizado solamente en mujeres utilizando el vitegravir y esta transición a Jemboya. Bueno, estas son algunas de las principales características o de las ventajas que tiene el utilizar una sola grajea, por supuesto, sencillez, conveniencia, menos copagos y evidentemente reduce algo que es muy importante en algunos escenarios y en algunos pacientes, que es la no adherencia total o adherencia selectiva. Pero también existen pequeños inconvenientes en el caso de que uno tenga que ajustar la dosis de algunos de los componentes, particularmente en el escenario de insuficiencia renal o cuando se presenta alergia a la pastilla y que uno necesita determinar cuál es la posible causa del mismo. Ustedes pueden ver aquí que los regímenes de tableta única se asocian con regímenes de adherencia más altos respecto a píldoras múltiples o a tener dosificaciones de dos veces al día, 20 contra 27, con inhibidores de proteasa contra 29. Y esta adherencia mayor que tienen las tabletas de régimen único, evidentemente se va a reflejar en un mayor éxito virológico y también en un mayor incremento del número de células CD4 respecto al resto de los componentes de un fármaco. En diferentes estudios que se han realizado ya en el mundo real, el tener o el utilizar tabletas de régimen único, evidentemente aumentan en un 70 por ciento las posibilidades de lograr una adherencia mayor del 95 por ciento. Y ya en escenarios reales, en escenarios ya no controlados como los estudios, ustedes pueden ver que la simplicidad, pero también los eventos adversos, quizás son dos de los factores fundamentales para que componentes de tableta única, como puede ser Stribill y Complera, tengan a lo largo del tiempo mayores tasas de eficacia respecto a tabletas de régimen múltiple o en aquellos esquemas de tableta única, pero porque posiblemente tienen mayores eventos adversos sistémicos. Respecto al COVID-Cistat, algunos datos adicionales, es un agente de refuerzo, como ya se había mencionado, que es necesario utilizarse en los regímenes que tienen el vitegravir. El COVID-Cistat es una molécula estructuralmente muy similar al ritonavir, solamente tiene dos características diferentes, este grupo morfolino que no lo tiene el ritonavir y la ausencia de este grupo hidroxilo que no lo tiene el ritonavir. Con esto se obtienen dos características. Primero, que no tiene actividad antiviral respecto a lo que sí tiene ritonavir, y la otra, como ya lo había mencionado José Luis, tiene interacciones farmacológicas, pero ya en el conjunto son ligeramente menores con muchos de los fármacos que se utilizan en el tratamiento de múltiples enfermedades. Tiene algunos pequeños inconvenientes, como un aumento muy modesto en la creatinina, evidentemente por inhibición de la secreción tubular, pero no está asociado a cambios en la tasa de filtración glomerular real, pero este mismo efecto también lo tienen otro tipo de fármacos. El que exista covicistat ha sido base fundamental para que se pueda utilizar o se pueda sustituir ritonavir y se puedan hacer con formulaciones de dosis únicas, no solamente con este inhibidor de integrasa, sino con algunos inhibidores de la proteasa. Aquí una pequeña explicación de por qué se eleva esos niveles marginales de creatinina, básicamente es por el bloqueo de este componente mate 1, que evidentemente va a ser lo que va a incrementar la secreción tubular, va a disminuir la secreción tubular de creatinina. Respecto al efecto que tiene sobre las diferentes isoenzimas, la potencia que tiene la inhibición sobre todo de esta isoenzima es quizás mayor que ritonavir, pero con el resto de las isoenzimas prácticamente no tiene mayores problemas y el efecto que tiene con esta otra es extremadamente débil. Entonces, si bien sigue generando interacciones, el efecto que tiene sobre otras isoenzimas es muy marginal. Y ya en el curso del uso de Covicistat, lo que se observa es que el efecto que tiene se refleja durante las primeras cuatro semanas con un promedio de elevación de creatinina aproximadamente de 0.14 miligramos, lo cual se estabiliza en el resto del tiempo en que se está utilizando, evidentemente hay que estar determinando diferentes parámetros analíticos de creatinina y de los propios del examen general de orina, particularmente haciendo énfasis sobre posible glucosuria, posible proteinuria y los cambios en todo caso se deben de medir a partir de las cuatro semanas. ¿Cuáles son los estudios que fueron soporte para la incorporación del vitegravir en el inicio de tratamiento? Estas son las guías que ya mencionaba, que recientemente fueron publicadas, las guías mexicanas, en donde ya se incorpora el vitegravir, incluso ya está el propio TAP como parte de estas guías de tratamiento y también lo está dolutegravir y se sigue manteniendo efavirense con algunas de las consideraciones para cada uno de estos regímenes preferidos en esta guía. Entonces, pasamos a la evidencia que respalda el uso del vitegravir, estos dos estudios, el estudio 102 y el estudio 103. El estudio 102 es un estudio en el cual se compara el vitegravir contra uno de los regímenes que se vienen utilizando como terapia estándar en ese momento, que era a tripla o tenofovir FTC-efavirense, y el estudio 103 es un comparativo contra el inhibidor de proteasa, que en ese momento ya se está convirtiendo como en el fármaco más utilizado como una alternativa en el tratamiento de inicio de los pacientes. El estudio fue diseñado para pacientes que tuvieran más de cinco mil copias, que tuvieran tasas de creatinina mayores de 70 por mililitro y fueron estratificados. De acuerdo a la carga viral, si tenían más de 100 mil, no menos de 100 mil. Y los resultados combinados de ambos estudios, seguidos durante el largo periodo de tiempo, aunque fueron presentándose reportes a las 48, 96 semanas, pero esto es el combinado de las 144 semanas, podemos ver que no existe inferioridad respecto del vitegravir contra a tripla. Y de igual forma en el estudio 103 no existen mayores diferencias en términos de eficacia, si lo vemos por grupo de pacientes en menores o mayores de 50 años sin mayores problemas. Quizás aquí algunos datos que se presentaron particularmente en la combinación de estos dos estudios y que se observaron no tanto, fueron básicamente en el género, en donde se ve que en el género a tripla tenían mejores tasas de eficacia respecto al vitegravir y respecto a tazanavir, y que en pacientes de raza no blanca la respuesta era inferior en los pacientes que estaban recibiendo efavirens. Aquí los eventos adversos combinados, aquellos que tenían más del 10 por ciento, y ustedes pueden ver básicamente que los efectos son algunos efectos que ya conocemos todos para tripla, insomnio, sueños anormales, algunas erupciones cutáneas y mareos. Y en el caso de atazanavir, los ya reportados, particularmente elevación de bilirubinas y ictericia ocular. Respecto al perfil de lípidos que tienen, ustedes pueden ver que cuando se comparó contra a tripla, los perfiles de lípidos estadísticamente fueron significativamente menores respecto a colesterol total, LDL y colesterol de alta densidad. Mucho menor la elevación estadísticamente significativa, pero cuando uno lo compara con atazanavir, las elevaciones o las modificaciones de los parámetros basales de las diferentes facciones de lípidos son prácticamente iguales. Entonces, en términos de lípidos, sí tiene una ventaja respecto a efavirens. Y lo que ya se mencionaba, lo que sucedió en la modificación en el nivel de creatinina y en la tasa de filtración glomerular, pues fueron algo muy similar, pero ustedes pueden ver que respecto a cambios en la tasa de filtración, esto también se observó con atazanavirrito, pero aquí realmente a diferencia de lo que sucede con el vitegravir, la modificación sí es básicamente por afectación real de la tasa de filtración glomerular. Y lo que ya se mencionaba previamente, ustedes pueden ver que al rebote virológico, esto es tener dos cargas mayores de 50 copias o una de 400 o una de 50 y después una de 400, y a esos pacientes se les realizó un genotipo. Y vean, en el pool del total de los pacientes de ambos estudios que recibieron el vitegravir, que fueron 701, el número de pacientes que tuvieron mutaciones de resistencia para el vitegravir fue extremadamente bajo. que ya lo mencionaba y lo que sucedió con Atripla, las mutaciones ya conocidas y lo que se conoce para los inhibidores de proteasa a la falla, pocas mutaciones en la proteasa y algunas mutaciones particularmente en la transcriptasa inversa. Ahora pasamos al estudio del vitegravir en mujeres, este es el primer ensayo fase 3 internacional al aterrorizado doble ciego en pacientes exclusivamente, 289 pacientes en el grupo de Strybil y 286 pacientes en el grupo de Atazanavir. eran pacientes previamente vírgenes y se incluyeron estas… o se hizo este estudio porque el 50 por ciento de la población en el mundo es población del sexo femenino, pero estas mujeres están poco representadas en muchos de los ensayos clínicos que se realizan con drogas que recién se están introduciendo y esta fue la distribución de las personas que se incluyeron en este estudio por continente y por país. La mayor parte de las personas que se incorporaron fueron de Rusia, de África y de los Estados Unidos y en menores porcentajes, incluyendo nuestro país, participaron con algunos de los sujetos en estudio. Y estos son los resultados de éxito virológico que se tuvo. A las 48 semanas ustedes pueden ver que el éxito virológico es estadísticamente significativo respecto de Atazanavir a la hora de estarlo comparando con el vitegravir, 87 contra 81, la media de elevación de CD4 fue muy similar y la eficacia por regiones y la adherencia por regiones. Aquí se muestra la eficacia en las diferentes regiones fue muy similar respecto al vitegravir, también a Atazanavir, un poquito menor en Rusia y en los Estados Unidos, de hecho las peores tasas de éxito virológico y de adherencia se vieron particularmente en aquellas mujeres que fueron de sitios de los Estados Unidos y la adherencia, bueno, el porcentaje de adherencia fue directamente proporcional al éxito virológico que tenían los pacientes en las diferentes regiones geográficas de los que participaron. A la falla o al revorte virológico, de nueva cuenta, pocas mutaciones de resistencia, de hecho ninguna mutación de resistencia y en el caso de Atazanavir se mostraron algunas mutaciones de resistencia, pero fueron básicamente a la transcriptasa reversa, mutaciones 184 y 65. Y respecto a eventos adversos, por las interrupciones fueron mayores en el grupo de Atazanavir respecto al grupo del vitegravir y la mayor porcentaje de eventos adversos se presentaron sobre todo en lo ya conocido, hipervirvirubinemia e ictericia ocular y en el resto, en el grupo del vitegravir, lo ya conocido. Ahora, tres estudios son los importantes desde mi punto de vista en switch. El primero es el switch de un no nucleócido al vitegravir, el switch de un inhibidor de proteasa al vitegravir, evidentemente con la misma base de análogos de nucleócidos. Y este estudio que me parece interesante, que es el switch de trubadarategravir, a dar, que sería dar dos tabletas por separado, a utilizar la coformulación de Gemboya. Y ustedes pueden ver aquí los resultados inicialmente de éxito virológico, cuando se comparó Strybil contra un no nucleócido, en aquellos pacientes que fueron cambiados de no nucleócido a Strybil o que permanecieron ahí. Y ustedes pueden ver que en este caso los resultados, si bien en porcentaje fueron mayores para Strybil, tanto a las 48 semanas como a las 96, esto no fue suficiente para que fuera superior respecto a tripla. Fue no inferior, la emergencia de resistencia fue nula, aquí algunos pacientes tuvieron algunas mutaciones y sobre todo alfavirens. Estas fueron las elevaciones de creatinina que se tuvieron en los pacientes que fueron cambiados a el vitegravir, lo mismo que se observa en los pacientes que previamente se habían reportado como inicio de tratamiento, una elevación de 0.12 micromoles por litro o 0.014 miligramos por decilitro, que se reflejó a las 48 semanas en una disminución de 11.6 en la tasa de filtración glomerular, pero de nueva cuenta esta modificación no es debido a alteraciones propiamente de disminuciones reales. Pero lo que sí se observó de beneficio en términos de eventos adversos fue esto. Aquellos pacientes que estaban recibiendo particularmente favirens, ustedes pueden ver que tenían reportados 61 por ciento de sueños vívidos, sueños extraños 59 por ciento o 38 por ciento pesadillas. ¿Y qué pasó? En las siguientes semanas que se cambiaron al vitegravir o straivir, una disminución importante, mientras que de estos dos eventos o de estos tres eventos, fue más marcado en estos dos eventos, pero se puede ver claramente que fue en los tres. ¿Y qué pasó con los pacientes que continuaron con el no nucleócido? Bueno, las molestias de sueños vívidos y sueños extraños y pesadillas se mantuvieron básicamente en los mismos porcentajes. En el siguiente estudio de SWITCH es cambiar pacientes que estaban recibiendo un inhibidor de proteasa a cambiarlos a straivir. Y aquí, a diferencia de lo que sucedió con el no nucleócido, ustedes pueden ver que desde las 48 semanas y a las 96 semanas, sí se demostró la superioridad, que fue mayor de hecho, una diferencia de 17 por ciento en aquellos pacientes que fueron cambiados de un inhibidor de proteasa al vitegravir. En ese sentido, aquí sí se demostró la superioridad del vitegravir respecto a los inhibidores de la proteasa. De nueva cuenta, no mutaciones de resistencia al rebote virológico, ni en el inhibidor de la proteasa, ni en el vitegravir, porque como todos ustedes saben, son los inhibidores de la proteasa medicamentos que tienen alta barrera genética. Lo que se veía previamente en los estudios de pacientes vírgenes a tratamiento, las elevaciones de creatinina, 0.07 miligramos por decilitro. Pero respecto a una de las cosas que se quería, que era disminuir los eventos adversos de algunos de los inhibidores de la proteasa, particularmente de aquellos pacientes que venían recibiendo lopinavir, fue que en términos de diarrea y en términos de distensión abdominal, sí hubo una reducción importante en términos porcentuales de este síntoma y de este otro síntoma respecto al vitegravir. Mejoraron, teniendo este selvasal, y posteriormente en las siguientes semanas, hasta las 96 semanas, reducción importante. El otro estudio, que es el estudio que ya les mencioné de switch, de cambiar trubada ralte al vitegravir, los resultados aquí los tienen, estas son algunas de las características basales, y lo que sucedió es que el 100 por ciento de los pacientes que cambiaron a la pastilla única se mantuvieron indetectables cuando ya lo estaban también con ratergravir, con eventos adversos muy similares, no modificaciones importantes, y solamente elevaciones ligeras de la creatinina y sin mayores modificaciones en los lípidos. Pasamos finalmente a la última parte de la plática, que es solamente la presencia del vitegravir, aunque se va a hacer más amplio en las siguientes presentaciones, respecto ya cuando viene combinado con TAF. Estos son los tres estudios que me parecen más importantes, dos en el inicio, el 104 y el 111, en donde se compara el vitegravir con presencia de TAF o con tenofovir en estos dos estudios. Si ustedes pueden ver, en términos de eficacia, a las 48, a las 96 y a las 144 semanas, que existe, primero que no es inferior TAF respecto a tenofovir cuando va combinado con el vitegravir, pero a las 144 semanas sí existe, sí es superior la presencia de TAF con el vitegravir respecto a tenofovir con el vitegravir. Aquí sí existe una diferencia que se ve a lo largo del tiempo respecto a utilizar solamente como parte del componente tenofovir. Los eventos adversos y las dos continuaciones, ustedes las pueden ver aquí. Y este es el otro estudio, el estudio en pacientes que inicialmente habían recibido STRIVIL en el estudio WAVES, que es el estudio de las mujeres o los que habían recibido ATASANAVIR. Bueno, hubo una siguiente fase donde se reescrinearon o se realatorizaron, más bien dicho los pacientes, los pacientes que recibieron en la fase inicial STRIVIL continuaron en STRIVIL y los pacientes que tenían ATASANAVIR con trubada se alatorizaron a utilizar GEMBOYA, ya el vitegravir con TAF, o seguir utilizando el ATASANAVIR RITO. Evidentemente en aquellos pacientes que no fallaron, recuerden que en este estudio los datos iniciales fue que hubo superioridad del vitegravir trubada sobre ATASANAVIR trubada. Y ustedes pueden ver aquí los resultados, donde pueden ver claramente que hay superioridad de TAF respecto a ATASANAVIR, una diferencia de 7 por ciento, que si se termina con menos de 20 copias, esta diferencia se va hasta el 13 por ciento. Entonces, evidentemente es mucho mejor en este caso utilizar GEMBOYA que utilizar trubada con ATASANAVIR RITO. Y en eventos adversos, pues ustedes también pueden ver que son eventos adversos que ya se venían reportando, lo que se venía reportando tanto para el vitegravir como para ATASANAVIR y las suspensiones o las descontinuaciones fueron similares en ambos pacientes. Y en pacientes suprimidos, pacientes que venían de un esquema en los que estaban suprimidos, particularmente pacientes que estaban con la combinación de tenofovir o que tenían tenofovir y que se cambian a TAF, ustedes pueden ver los datos, los datos que sucedieron. Aquí están el porcentaje de pacientes que se cambiaron, el 26 por ciento de los pacientes venían de una combinación de ATRIPLA, el 32 por ciento de una combinación de STRIBIL y el 42 por ciento venían de una combinación de ATASANAVIR. ¿Y qué pasó en estos estudios respecto a éxito virológico? Que al cambiar a GEMBOIA fue estadísticamente superior en comparación a seguir utilizando tenofovir FTC más un tercer componente a la semana 96. Y aquí ven ustedes los resultados de GEMBOIA contra seguir utilizando tenofovir FTC, en donde ustedes ven diferencias y a las 96 semanas estas diferencias se siguen manteniendo. En donde no cambia o no hay diferencias estadísticas es en aquellos pacientes que ya venían utilizando STRIBIL y que solamente se modificaron por GEMBOIA. Aquí tienen los datos de eventos adversos que tenían los pacientes, los ya reportados, para finalmente pasar a las conclusiones de esta segunda sesión. La simplificación del tratamiento evidentemente ahorra costos, minimiza eventos adversos y son claves en el inicio de la terapia, como ya fue mencionado, y base para el éxito a largo plazo. El vitegravir, covicistat, FTC y tenofovir han sido conformulados como STRIBIL como el primer inhibidor de integrasa contenido en un régimen de tableta única. El vitegravir es un potente inhibidor de integrasa de una vez al día, covicistat de 150 miligramos, es un reforzador sin actividad contra VIH y no está asociado con ningún cambio en la tasa de filtración glomerular real. El vitegravir, covicistat de FTC tenofovir STRIBIL, demostró no inferioridad contra dos regímenes recomendados en guías de tratamiento para pacientes naíf con eficacia duradera y un buen perfil de seguridad favorable a largo plazo. El éxito virológico lo alcanza independientemente de la carga viral basal y de los CD4 y es un régimen recomendado en el tratamiento de pacientes naíf con una tasa de filtración glomerular mayor de 70 mililitros por minuto. Además, presenta una eficacia superior respecto a tasanavir en pacientes mujeres y esto fue demostrado en el estudio WAVES. Y en los pacientes suprimidos, el cambio a regímenes basados en no nucleócidos no fue inferior, pero para el caso de los inhibidores de la proteasa sí fue superior. Y los nuevos regímenes que contienen TAF han demostrado altas tasas de supresión, buen perfil de seguridad, tolerabilidad y pocas mutaciones de resistencias a la falla. Muchísimas gracias. Buenos días, pues muchas gracias. Agradezco a Juan Manuel su invitación para esta plática. En el caso de esta charla que presentaré en esta ocasión, pues voy a hablar un poco acerca de TAF, no enfocado propiamente a los estudios clínicos, como ya lo estuvo mencionando el doctor Andrade y también va a mencionar el doctor José Luis Blanco, sino yo me voy a enfocar un poquito más a la parte farmacológica y mecanismo de acción. Vamos a ver qué diferencias hay entre tenofovir a la fenamida y tenofovir de soxipropil fumarato. Y entonces voy a tocar cuatro puntos específicamente el día de hoy. En primer lugar, los NUCs continúan siendo en la actualidad parte de los esquemas de tratamiento, de inicio de tratamiento y se van más allá hacia diversas líneas. El segundo punto que voy a tocar es la necesidad de medicamentos, no necesariamente más eficaces, pero sí con menor efectos de comorbilidad y tal vez también menores interacciones. El tercer punto, pues me voy a enfocar a las diferencias entre TAF y tenofovir de soxipropil fumarato, un poco de su mecanismo de acción y algunos datos farmacológicos. Y finalmente voy a tocar cómo esos datos farmacológicos que vamos a revisar impactan sobre los problemas de comorbilidad que tenemos actualmente con algunos tratamientos. En cuanto tenga… Hace rato se conectó bien. Quitamos… Quitamos… ¡Gracias! 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 Bien, mientras está lista la presentación, vamos a continuar. Entonces, son los cuatro puntos que les quiero… Además me la devuelve. Bien, entonces vamos a continuar. En la actualidad los NUC son parte de los esquemas de tratamiento, de los esquemas iniciales de tratamiento. La mayoría de ellos tenemos dos backbones a final de cuentas, los más utilizados. A nivel internacional y en México, que es tenofovir con hemtricitabina y abacavir la amigudina. Y estos a final de cuentas siguen siendo los backbone para los esquemas de tratamiento actual. Estos, pues su mecanismo de acción a final de cuentas son nucleócidos sintéticos que se encuentran a nivel citoplásmico. Y cuando el VIH ingresa al citoplasma de la célula, se denuda y ese material genético, ese RNA, se tiene que transformar en DNA a través de una transcriptasa inversa. Y entonces es cuando empieza a tomar nucleócidos del citoplasma celular para comenzar a generar su hebra de material genético. Y es aquí donde los análogos nucleócidos entran. En lugar de agarrar timidina, agarra sidobudina. En lugar de agarrar guanosina, agarra vacavir. Y en lugar de agarrar adenosina, puede agarrar tenofovir. Creo que ya está. Entonces, a final de cuentas siguen siendo estos parte del esquema fundamental de los pacientes con VIH. Para los pacientes con VIH, siguen siendo parte de la columna vertebral, como lo estábamos mencionando, en esquemas de combinación de la terapia antirretroviral. Entonces, para llegar a tenofovir y para ver el mecanismo de acción de tenofovir y cuáles son las diferencias con TDF, primero vamos a ver cuáles son las características de los NUCs. Y entonces ahí pueden ver cómo se está formando la cadena de DNA, una cadena simple. Y vamos a ampliar esa parte. Ahí estamos viendo cómo se van integrando los NUCs. Los NUCs naturales que existen en el citoplasma de la célula. Y entonces va agarrando timidina, guanosina, citosina. Pero aquí es donde van a intervenir los análogos sintéticos, como el que estamos por describir un poco más adelante con mayor detalle, que es tenofovir y tenofovir a la fenamida. Entonces, en lugar de agarrar una guanosina o una adenosina, en este caso, e integrarla, pues agarra uno de estos nucleócidos o nucleótidos, como en el caso de tenofovir, sintéticos. Y qué pasa, que cada vez que otro análogo natural quiere ir y pegarse, pues ya no es posible. Y de esa forma se interrumpe la cadena. Ya no puede continuar la formación de la cadena de este material genético. El segundo punto que les quiero comentar, pues es que actualmente estamos llegando a un 90-90-90-90. ¿Por qué se está describiendo este último 90? Pues se está hablando de calidad de vida. Actualmente la población está envejeciendo y lo que se está buscando es 90% de detección, 90% de tratamiento y 90% de indetectabilidad. Pero qué pasa con la calidad de vida de los pacientes. Nuestra población envejece y eso está generando que cada vez tengamos mayor frecuencia de comorbilidades. Comorbilidades no necesariamente cardiovasculares, porque siempre recurrimos a la mortalidad o a la morbilidad cardiovascular. Por ejemplo, la Corte Kaiser está mostrando que con el ingreso de los inhibidores de integrasa, el riesgo cardiovascular en los pacientes con VIH y en los pacientes no VIH cada vez va siendo menor. No hay ya tanta diferencia como en un principio. Pero ¿qué sucede con comorbilidad ósea, comorbilidad renal? Esta, a final de cuentas, se está manteniendo. Y entonces se buscan nuevos agentes que no necesariamente puedan ser más eficaces, pero sí que en la población que esté envejeciendo no generen tanta comorbilidad. Y entonces fármacos que estamos acostumbrados a usarlos, que son exitosos, como es el caso de tenofovir, también está evolucionando. Y este, pues tenofovir, todos tenemos experiencia con él, tenofovir de esoxipropil fumarato, múltiples ocasiones lo estamos ocupando prácticamente en esquemas de inicio, inclusive en esquemas de rescate, como parte ahí de esquemas asociados a darunavir, altegravir, dolutegravir y con altos niveles de eficacia. Pero seguimos teniendo ese problema con una exhaustiva revisión de hueso y riñón. Y entonces, ¿cómo viene esta evolución farmacológica del tenofovir? Pues vamos a hablar de tenofovir como tal solito y este tiene una biodisponibilidad limitada. Al rato vamos a ver toda esta secuencia, cómo se crea, pero al final de cuentas aquí les voy a mostrar algunas fotos donde tenofovir no va a ser absorbido adecuadamente como esa molécula. Entonces, tiene que usarse una prodroga, que en este caso es tenofovir de esoxipropil fumarato, y esta prodroga sí es absorbida fácilmente a nivel intestinal, pero tiene una vida media muy corta, estamos hablando de una vida media de 0.4 minutos. Y esto vuelve a transformarse en tenofovir, y ese tenofovir lo tenemos en plasma, en mayores concentraciones, y es el que a largo plazo puede generar cierto grado de toxicidad. Pero, como ese tenofovir de esoxipropil fumarato es efectivo, se ha seguido usando. Sin embargo, como lo estabas mencionando, de repente algunas comorbilidades pueden limitar su uso. Y entonces aparece TAF, y TAF es de mil y diez veces más activo contra VIH in vitro que tenofovir, que tenofovir o TDF respectivamente. Y TAF tiene el mismo perfil de resistencias que tenofovir y TDF. Sin embargo, este alcanza niveles más altos en células plasmáticas de sangre periférica, en comparación, por ejemplo, con TDF. Y aparentemente esto pudiera sugerir alguna disminución en aparición de mutaciones en la práctica clínica. Lo importante de TAF es que vamos a tener menor concentración plasmática, pero mayor concentración intracelular, que es a final de cuentas donde necesitamos este fármaco, a nivel intracelular donde el VIH se está replicando. Entonces, este TAF también va a tener una estabilidad en matrices biológicos mejor que su predecesor, que es TDF. Va a tener un clivaje selectivo a través de una enzima, que es una enzima lisosomal, que es la catepsina, y esto va a generar una prodroga muy efectiva en el interior de la célula. Va a tener acumulación de niveles intracelulares más altos y precisamente del metabolito que es farmacológicamente activo, que es tenofovir, desoxipropil, fumarato. Esta es la enzima responsable. Esta carboxipeptidasa lisosomal, que es una catepsina A, es la clave de TAF. Esta enzima la tenemos a niveles ubicua, la tenemos en gran cantidad de células y también la tenemos en tejido linfoide. Y esta es la que va a generar el corte o lisis en esta prodroga y va a generar mayores concentraciones a nivel intracelular. Vamos a ver aquí dos cosas. Primero, un diagrama en grueso, una figura en grueso de las diferencias entre TDF y TAF. Y por otro lado, cuál es su impacto en la actividad y estabilidad in vitro de TDF y TAF. Entonces, aquí tenemos cómo se absorbe a nivel intestinal TDF y TAF. Sin embargo, el TDF, fíjense que aquí ya se está transformando en tenofovir. Sin embargo, el TAF se mantiene estable a nivel plasmático. Una vez que tenemos esto, parte del tenofovir va a ingresar a células linfoides y otra va a estar en plasma donde se va a eliminar a través del riñón. Por otro lado, el TAF entra como TAF aquí en el tejido linfoide, a las células linfoides. Y vean, es aquí donde interviene la catepsina para formar tenofovir y a través de mecanismos enzimáticos y químicos se transforma a tenofovir MP y a tenofovir DP, que es la droga activa, lo que mencionamos, el desoxipropil fumarato. Ahora vamos a analizar estos tres desde su concentración FK50 en micromoles y su vida media. Si ustedes notan, aquí comparado con tratenofovir tenemos TDF y TAF. TDF, 0.05 micromoles para su concentración eficaz en cuenta, sin embargo, TAF vean 0.005 micromoles para tener su concentración eficaz. Por otro lado, decíamos la vida media en minutos del TDF es de 0.4 minutos, comparado con TAF que se va a 90 minutos. Y esta otra imagen la quiero mostrar para ejemplificar sobre todo cómo este tenofovir que queda aquí nadando, entra un poco de tenofovir al linfocito, pero este tenofovir aquí queda en plasma. Y ese tenofovir que queda aquí se va a la célula tubular renal con el impacto renal, que ya todos ustedes conocen a nivel mitocondrial, disfunción tubular y todos los problemas correspondientes. Sin embargo, vean lo que sucede con TAF. Y estamos hablando de 25 miligramos, decíamos que es 10 veces más potente que TDF. Este, 90 por ciento menos tenofovir plasmático con TDF. Entonces, si vemos la comparación, aquí cuando hablamos de una célula tubular renal tenemos menor concentración de tenofovir en la célula renal y por tanto tenemos una menor frecuencia de daño renal y en algunos estudios de hecho no se encontró problemas de disfunción tubular contra los que sí se encontró en el caso de TDF. Cuando se analizaron los primeros datos acerca de cómo correspondían las dosis, aquí se está comparando contra tenofovir, aquí tenemos placebo y tenofovir 300 miligramos, comparado con TAF 8 miligramos 25 y 40, aquí tenemos que el TAF a 25 miligramos es inclusive, parecía ser inclusive discretamente más potente que la dosis de 300 miligramos de TDF, pero al final de cuentas es más o menos la dosis equivalente, por lo cual se dejó en 25 miligramos. Pero, ¿cuál es el impacto farmacocinético de esto? Aquí vamos a analizarlo. Vean, la concentración, aquí la dosis de 300 miligramos contra 25 miligramos. Si nosotros analizamos la concentración máxima en nanogramos por mililitro, vean que la de TDF es mucho mayor, la concentración de tenofovir versus la de TAF. Nuevamente, al tener mayor concentración de tenofovir puede haber un mayor impacto a nivel de comorbilidad renal y óseo. Y cuando nosotros evaluamos acá la disminución logarítmica en copias de estas dosis, podemos observar que TDF nos da una disminución casi de un log versus TAF, que nos da 1.4 en este análisis de farmacocinética. Esta alta concentración de TAF, entonces vamos a integrar, ¿qué es lo que pasa? Primero viene el clivaje intracelular, el TAF entra a la circulación, normalmente no se pierde mucho como tenofovir libre en plasma, sufre un clivaje por la catepsina, aquí lo vamos a mencionar como CAT-A en las células blanco del VIH, y esto va a crear una gran carga de tenofovir intracelular. Se generan múltiples metabolitos con pobre permeabilidad, por lo cual quedan atrapados a nivel intracelular, y eso genera una acumulación substancial del metabolito farmacológicamente activo, que es tenofovir desoxipropil fumarato. Aquí esta se las pongo, esta imagen, solamente para que vean las concentraciones que se alcanzan en células mononucleares de sangre periférica, la proporción en PVC plasma. Tenofovir aproximadamente lo dejamos en 1, TDF 5, pero vea TAF 140. Entonces, al final de cuentas es más eficiente la presencia, el uso de TAF, que el uso de TDF para concentraciones intracelulares. Vamos a integrar entonces esto en un video que el doctor Juan Manuel me hizo favor de facilitarme para esta presentación. Y realmente, desde el punto de vista teórico, se escucha interesante, pero cuando uno lo ve en la parte de video es mucho más fácil. Aquí, a final de cuentas, empieza a relatar toda la historia de los que yo los he traído un poco, desde el VIH, la prevalencia en múltiples sitios, específicamente en México, que estamos hablando de 0.03, y ese virus, a final de cuentas, va a tener como célula blanco el linfocito. Y entonces, va VIH hacia el linfocito, va a tener sus tres pasos en la entrada, que ustedes ya conocen muy bien, y va a llegar la parte aquí donde se va a liberar el material genético. Ingresa al citoplasma y entonces va a liberar el RNA. Y ahí lo tenemos, al maldito gusano. Ya está liberado y la transcriptasa inversa, que a final de cuentas va de la mano, va dentro de todo este paquete, pues lo que busca es generar ese DNA proviral. Todo ese complejo para integración, donde va integrasa, todavía va la retrotranscriptasa y creando estabilidad al material genético, histonas, proteínas de resguardo, bueno, todo eso se integra. Y una vez que ya se integró, pues empiezan a producir otra vez viriones. El punto es, vamos a regresar al mecanismo de acción del TAF, donde habíamos hablado, es un nucleótido, son análogos sintéticos. Quedamos que tenofovir, que es la droga, no puede atravesar el tracto gastrointestinal. Y vean qué bonito ahí lo presenta, se regresa. Se puede, tiene una mejor biodisponibilidad, puede absorberse como una droga diferente, como una prodroga. En este caso, tenofovir, desoxipropil fumarato. Aquí sí se puede absorber. Quedamos que tiene una vida en plasma muy corta, estamos hablando de 0.4 minutos, hace rato ahí lo veíamos específicamente, 0.41. Y entonces, ese TDF rápidamente se mantiene en forma de tenofovir y se mantiene en la circulación. Y parte de ese TDF va a ingresar al linfocito. Pero el problema es que ese que queda libre, pues se tiene que eliminar de alguna forma. Y entonces se elimina a través de OAT1 y OAT3. Y estos a veces también, recuerden que son bloqueados por inhibidores de proteasa y se empieza a generar mayor concentración en la célula renal de ese tenofovir con disfunción mitocondrial y daño renal. ¿Qué pasa con el TAF? Vean el TAF. Tenemos un más del 90% menor tenofovir en plasma. ¿Por qué? Porque prácticamente todo el TAF se va a meter a la célula linfoide y poco tenofovir queda libre para irse a eliminar a través de OAT1 y OAT3. Por tanto, no queda tanto en la célula renal. Quedamos que TAF tiene mayor estabilidad en plasma y tiene una vida media más larga. Inclusive hablamos ya de esto, que son 90 minutos de la vida que tiene a nivel plasmático, comparado con los 0.4 minutos de tenofovir. Esa mayor concentración de TAF intracelular va a ayudar a que tenga una gran eficacia, pero que no genere tanto problema en comorbilidades. Aquí vamos a ver ahora la diferencia aquí entre TDF y TAF. Estamos hablando de los 300 miligramos de TDF, cómo se absorbe, los 25 miligramos de TAF, cómo se absorbe y todo se va prácticamente a meter a célula plasmática con muy poco TAF que queda libre, comparado con todo este tenofovir aquí, que queda libre en el caso de TDF. Entonces, este video se me hizo muy práctico para integrar prácticamente todo lo que habíamos mencionado hace unos momentos. Ahora, eso fue el mecanismo de acción. Vamos a aterrizar todo esto con… Bueno, parece que sí, al tener menor tenofovir en plasma, tenemos mayor impacto a nivel riñón, a nivel hueso, pero realmente, ¿qué dicen los estudios clínicos? No me voy a meter mucho con estudios clínicos, solamente les voy a presentar dos diapositivas. ¿Qué es lo que pasa en hueso? Cuando se compara con TDF, a nivel de columna y a nivel de cadera, tiene significativamente menor pérdida de densidad mineral con el uso de TAF. ¿Qué pasa con riñón? Pues ya estábamos mencionando esta parte, es aclarado por riñón, los niveles de tenofovir alcanzan aproximadamente un décimo con TAF de los que produce TDF, lo que genera que damos una menor exposición de tenofovir cuando se administra TAF. ¿Y cuál es el impacto en los estudios clínicos? Bueno, el impacto en los estudios de fase 3 es que generaron menor incremento en la creatinina sérica, menor disminución de la tasa de filtro glomerular y menor frecuencia de proteinuria y albuminuria en los pacientes. Ya estoy finalizando, esas son mis últimas dos diapositivas antes de generar conclusión. Y tenemos muchos pacientes con infectados en México, sobre todo con hepatitis B, con hepatitis C, tal vez un poco menos, y entonces llama la atención de cuál es el problema al que nos podemos enfrentar también en interacciones. Y tenemos aquí que TAF prácticamente se puede combinar con todo, aquí hay que ser cuidadosos con el uso de paritaprevir y con el uso de voxidaprevir. Sin embargo, lo que estamos usando habitualmente en México, que es sofosbuvir-edipasvir y sofosbuvir-belpatasvir, no estamos teniendo problema prácticamente con interacciones. ¿Qué pasa en los pacientes con hepatitis B? Pues está comprobado, por ejemplo, que el uso de TDF, pues lo usamos mucho en hepatitis B, tanto en mono infectados como en co-infectados. Pero ¿qué pasa con el TAF? Realmente el TAF nos va a mantener esa supresión. Afortunadamente el TAF también tiene buena actividad para virus de hepatitis B y en este análisis, en el 1249, se muestra cómo mantiene su presión virológica tanto en VIH como en hepatitis B. Entonces, también desde ese punto de vista, es un medicamento muy robusto. Y bien, pues damas y caballeros, genero mis conclusiones y yo los voy a enfocar un poquito al impacto clínico. ¿Cuáles son los hechos? TAF consistentemente demuestra una alta eficacia virológica con una mejoría en tubulopatía proximal y densidad mineral ósea comparado con TDF. La perspectiva optimista, lo que yo veo aquí es un avance prometedor en la terapia antirretroviral. Ofrece en forma significativa menor frecuencia de comorbilidad sobre TDF, menores eventos adversos y sobre todo en un grupo de pacientes que cada vez tenemos con mayor frecuencia que es el paciente viejo. Y la perspectiva conservadora, creo que como en la mayoría de medicamentos que estamos acostumbrados a iniciar, pues a veces van apareciendo algunas cosas con el tiempo. Entonces, sería bueno también comenzar a esperar las cortes a mayor tiempo, ver como por ejemplo las fracturas por TDF, la repercusión en cambios en la función renal o si generan realmente un impacto en la sobrevida y las comorbilidades del paciente. Muchas gracias. Cinco minutos para hacerlo todo. Así. Coño, soy un tío rápido pero no tanto. De todas formas, voy a ser muy rápido porque con cinco minutos me voy a centrar exclusivamente en aspectos que no han tocado Jaime y José Antonio, que han abordado el tema de forma excelente. Ián, opa. Bueno, desde el punto de vista de las guías mexicanas y las ha comentado Jaime, yo creo que hay muy rápidamente un aspecto a tratar. La primera es que las directrices de los diferentes países o diferentes organismos van un poco a centrar los regímenes preferentes en aspectos muy concretos y no tienen por qué ser coincidentes en todas las guías. O sea, y uno de los aspectos que marca un poco cuáles o qué regímenes van a considerar los expertos que se encargan de decidir las pautas preferentes en el caso de México son esquemas conformulados. Eso es muy importante. Es un aspecto que para los expertos que han analizado o han decidido las guías preferentes juega un papel importantísimo. Sin embargo, como veíamos anteriormente, algunos de los fármacos que están en comprimidos únicos, que serían todos los que estamos viendo aquí como pautas preferentes mexicanas, biplera o complera, simtuza o defsei, que podrían cumplir este criterio que podrían cumplir este criterio de regímenes formulados como hablábamos anteriormente no están presentes. Sin embargo, me llama la atención en las guías mexicanas el que a pesar de este 9.2% de resistencias transmitidas a no nucleósidos, efavirenz sigue siendo una de las pautas preferentes. Y esto entiendo que se puede o se tiene que explicar por un aspecto meramente económico. Desde el punto de vista de los datos de Jemboia, como ya los han tocado Jaime y José Antonio, voy a decir muy poquito. Todo esto lo vamos a pasar. Aquí está todo lo que son el desarrollo de estudios que ha hecho Gilead con Jemboia. Es espectacular. Tocan absolutamente todos los diferentes escenarios. Pacientes naif con los estudios 104 y 111 que los ha explicado muy bien Jaime. Aspectos relacionados con toxicidad, discontinuaciones por problemas renales o problemas óseos. El cero este corresponde a Jemboia comparado con Estribil, con el disoproxil fumarato que aquí veis que es claramente diferente. Continuamos con los estudios de SWITCH. Ha tocado perfectamente bien Jaime el estudio 109 que compara Jemboia con esquemas con Trubada más una tercera droga que puede ser cualquiera. Datos muy, muy buenos. Interesante el estudio 112 que no lo ha comentado que es un estudio que inicialmente sorprende un poco como tenofovir que es un fármaco que todos entendemos que tiene un problema o un talón de Aquile, el disoproxil fumarato que es el riñón más el hueso pues en cuanto se dispone del tenofovir a la fenamida la gente de Gilead empieza a analizar el comportamiento en personas que tienen un filtrado glomerular bajo que sería justamente aquellos en los que yo intentaría evitar. No tienen ningún tipo de problema con el tema y en este estudio 112 esto es lo que analizan. Me voy a esta diapositiva en la que lo que podéis ver es la evolución del filtrado glomerular de los pacientes incluidos en el 112 en función de diferentes filtrados glomerular basales. En ningún momento hubo un deterioro del filtrado glomerular como de marcadores tubulares. Voy a pasar bastante rápido. Desde el punto de vista como comentario desde el punto de vista del cambio de tenofovir disoproxil fumarato a la fenamida en un estudio en un pullet análisis de los estudios 109 y 112 fijaros como lo que se traduce en el switch de disoproxil fumarato a la fenamida es una mejora a nivel óseo que es independientemente de diferentes factores y que como podéis ver aquí los pacientes que estaban dentro del subgrupo de pacientes con osteopenia, osteoporosis, los pacientes que tenían osteoporosis, estos 86, cuando hacen el switch de disoproxil fumarato a la fenamida abandonan o dejan de tener criterios de osteoporosis y pasan a ser osteopenia un 23%. No insistiré más en el estudio WAVE porque lo ha comentado muy bien. José Antonio ha hablado un poco del efecto que tiene TAF a nivel del hígado en cuanto al tratamiento poco que decir. Me parece importante el comentar un poco qué aporta Gembolla en pacientes en switch. Nosotros sabemos perfectamente y esto lo conocemos muy bien que un paciente que ha hecho varios cambios de tratamiento antirretroviral a lo largo de su vida pero que no ha hecho ningún fracaso virológico el cambio de tratamiento no tiene ningún tipo de problema ese es el estudio 109 pero un escenario diferente sería aquellos pacientes que han hecho ya varios esquemas de tratamiento y aun estando indetectables en este momento han hecho fracasos virológicos a otros esquemas. En estos pacientes tenemos que tener precaución los estudios el estudio switchmark puso un poco en alerta en este cambio en pacientes con fracasos previos con una interrupción prematura del estudio que luego en el espiral que hicimos nosotros no se vio tanto pero en cualquier caso estábamos muy atentos esperando a ver qué es lo que podía aportar TAF con mucha más actividad que disoproxil fumarato en este escenario y aquí está el estudio 18-24 son pacientes que están con carga vía indetectable pero han tenido fracasos a otros esquemas y que cuando analizamos las resistencias que han ido seleccionando previamente solo hay resistencias al 3-TC con una 184 valina o isoleucina y en este subgrupo de pacientes en esta primera fase fue lo que analizaron acaba ahora de finalizar el reclutamiento de pacientes que aparte de la 184 podían tener TAMS en cualquier caso en este grupo de 37 pacientes los resultados eran pacientes que tenían una 184 insisto únicamente una 184 seleccionada previamente están indetectables y se plantea un switch a Genboya esto un poco después del switch las cosas quedaron ahí un poco incómodas los resultados con Genboya han sido excelentes desde el punto de vista de las diferencias de estenofobir muy rápido podemos luego discutir si queréis las diferencias y estos son guías mexicanas en cuanto a los diferentes sales de tenofobir junto con la forma a la fenamida desde el punto de vista del mecanismo de acción lo ha explicado excelente y con unas imágenes preciosas José Antonio los datos de diferenciales de disoproxil fumarato a la fenamida son también muy claros que básicamente se traducen y esto es muy gráfico en un mayor descenso de la carga viral con la fenamida versus con disoproxil fumarato y unas concentraciones plasmáticas que son nueve veces inferiores en el caso de la fenamida de tenofobir creo que es interesante comentar el aspecto mitocondrial que es lo único en lo que me voy a detener junto con la parte de resistencias uno de los mayores problemas de toxicidad que nos dan los análogos de nucleósido están mediados por el efecto tóxico que se produce en la mitocondria esto es algo que conocemos desde hace tiempo de forma que se ha graduado un poco cuál es el daño mitocondrial que producen de deplexión mitocondrial que producen en las células los diferentes fármacos análogos de nucleósido y uno de los aspectos que podría cuestionarse o que podría ahí preocuparnos es muy bien si tenofobir a la fenamida como dice José Antonio entra mucho mejor a nivel de la célula ¿puede ese incremento de tenofobir dentro de la célula acarrear una toxicidad a nivel de la mitocondria de las mismas? esta es una pregunta interesante este estudio nos demuestra que no aquí lo que se está haciendo es pulsando es decir introduciendo tenofobir en células MT2 y en células Hurkat y lo que se está viendo es cuál es el daño mitocondrial que produce el fármaco dentro de la célula fijaros que el DDC produce una deplexión mitocondrial muy importante lo sabemos porque la zalcitabina siempre ha sido caracterizado como el fármaco con mayor toxicidad dentro de los análogos de nucleósidos pero fijaros que aquí podéis ver en rojo cuál es la deplexión mitocondrial que produce el disoproxil fumarato y en azul cuál es la deplexión mitocondrial que produce la lafenamida a pesar de entrar en concentraciones mucho mayores dentro del linfocito dentro de las células no produce daño mitocondrial un aspecto interesante y el otro sería el de las resistencias como me queda muy poco tiempo voy a ir muy rápido y me voy a centrar fundamentalmente en un aspecto aquí tenéis y aquí estoy acabando son las tres últimas diapositivas tenemos el estudio 104 y 111 que nos ha presentado muy bien Jaime y en el que vemos que el comportamiento de Gemboya comparado con Estribil a partir o en la semana 144 los intervalos de confianza los dos márgenes pasan por fuera de cero con lo cual se demuestra la superioridad de este esquema ¿vale? muy bien tenemos entonces un fármaco como Gemboya que cuando lo comparamos con Estribil demuestra la no inferioridad y en la semana 144 llega a ser desde el punto de vista de eficacia incluso superior un poco entendiendo o explicando o traduciendo esos mayores niveles intracelulares que nos ha explicado muy bien entre 3 y 5 veces por encima que se alcanzan con tenofovira la fenamida versus disoproxil fumarato perfecto sin embargo nos llegamos al análisis que hacen los investigadores de los estudios 104 y 111 y amigos míos como podéis ver aquí Gemboya en azul Estribil en naranja y oye no hay diferencias desde el punto de vista de la selección de resistencias de forma que se crea la duda si tenofovir en su forma de alafenamida consigue unos niveles intracelulares entre 3 y 5 veces por encima de los que consigue el disoproxil fumarato porque eso no se traduce en una menor selección de resistencias en los pacientes que fracasan a Gemboya en comparación con los pacientes que fracasan a Estribil que es lo que estamos viendo aquí no hay esas diferencias entonces yo lo que voy a hacer ahora es daros un poco la explicación o lo que yo entiendo como la explicación a esto la explicación yo la veo bastante sencilla y esto insisto que es la interpretación mía personal de lo que ha traducido lo que se ha visto aquí que no era lo que a lo mejor nos habría gustado ver la explicación es bastante sencilla desde mi punto de vista y es no es en pacientes naífs en donde se va a ver esa desde mi punto ventaja a nivel de resistencias que tiene TAF versus disoproxil fumarato y os voy a explicar por qué esta sería la farmacocinética estos son curvas que yo estoy un poco inventándome esta sería la curva farmacocinética dentro de las células dentro del linfocito del tenofovir disoproxil fumarato fijaros que estos niveles llega un momento que van disminuyendo hasta que desaparecen por un metabolismo del fármaco ahora os voy a mostrar los niveles que alcanza TAF dentro de la célula siguiendo un poco lo que nos ha explicado José Antonio nos ha explicado que los niveles estarían tres o cinco veces por encima con lo cual la curva farmacocinética que va a seguir va a ser entiendo yo paralela a la de tenofovir disoproxil fumarato pero partiendo de unos niveles que son más altos ¿me seguís? muy bien y ahora voy a incluir una curva más que todos conocemos muy bien que sería la curva farmacocinética de un inhibidor de la proteasa potenciado y aquí la tenemos sabemos que un inhibidor de la proteasa potenciado me da igual cual sea tiene unos niveles plasmáticos que de repente cuando deja de ver efecto del potenciador disminuyen de forma muchísimo más rápida más o menos estamos todos de acuerdo con las curvas que he puesto son imaginarias pero yo creo que traducen bastante bien lo que entendemos que ocurre ¿cuándo se generan resistencias a un fármaco? las resistencias están muy condicionadas por el tiempo en el que los niveles plasmáticos o los niveles intracelulares de un fármaco están circulando por una zona de riesgo nosotros sabemos que los niveles del fármaco que necesitamos para controlar la replicación viral tienen que estar por encima de la IC50 90 me da exactamente igual ¿no? para un virus wild type y estamos en un virus wild type porque estamos hablando de pacientes naif fijaros que esto es lo que ocurre que cuando los niveles circulan por esta zona de riesgo durante bastante tiempo se generan resistencias y eso es lo que ocurre con los inhibidores de la proteasa porque o una de las explicaciones ¿por qué un inhibidor de la proteasa no genera resistencias? pues porque los niveles plasmáticos o intracelulares están así están así están así y de repente ¡vum! caen bruscamente este tiempo de paso por la zona de riesgo es muy corto ¿qué ocurriría con el caso de tenofovir disoproxil fumarato? en lo que acabamos de decir el tiempo de riesgo en la selección de resistencias iría desde aquí desde que están los niveles por debajo de la IC50 hasta este otro punto sabemos que cuando los niveles de un fármaco son extremadamente bajos ese riesgo no lo deberíamos tener porque el virus no está viendo nada ahí no está identificando el fármaco son niveles tan tan bajos eso es lo que hace que los niveles los pacientes extremadamente poco adherentes no seleccionan resistencias porque es que el virus no puede oler no puede identificar o seleccionar resistencias frente al fármaco vale pues nos quedamos con que estos son el tiempo de riesgo de selección de resistencia con disoproxil fumarato ¿qué ocurriría en el caso de alafenamida? oye la curva se incrementa desde el punto de vista de partida por una concentración máxima superior pero al final la farmacocinética que marca la selección de resistencias en pacientes naif o en un paciente va a ser más o menos la misma sin embargo ¿qué es lo que ocurre en el caso del inhibidor de la proteasa potenciado? que este tiempo de paso es muy corto es decir el tiempo de riesgo en la selección de resistencias en el caso de disoproxil fumarato y alafenamida va a ser el mismo sin embargo va a ser mucho más corto en el inhibidor de la proteasa este tiempo es el mismo ¿qué quiere decir? que si un paciente es realmente mal adherente con TAF vamos a tener niveles mayores que van a aguantar más tiempo pero como el paciente sea mal adherente el tiempo de paso por la zona de riesgo va a ser tan largo como en disoproxil fumarato con lo cual la selección de resistencias va a aparecer y eso es lo que desde mi punto de vista explicaría el por qué no vemos diferencias en los estudios con genbolla versus los estudios con disoproxil fumarato ¿dónde vamos a ver las diferencias? en los pacientes en fracaso ¿y por qué vamos a ver esas diferencias? aquí volvemos a poner las dos curvas que hemos marcado como que ocurren con disoproxil fumarato versus alafenamida y nosotros sabemos que las concentraciones que necesitamos para inhibir el crecimiento de un virus wild type son estas de aquí estos son los niveles que necesitaríamos ¿qué ocurre cuando nos enfrentamos a un virus con más resistencia? que esta curva o esta línea que marca la IC50 lo que ocurre es que se incrementa y eso es lo que ocurre cuando un paciente tiene TAMS o tiene 41 210 triptófano fundamentalmente o cuando tiene una 65 asparragina fijaros que las curvas aquí son diferentes entonces cuando yo tengo un virus resistente lo que yo tengo que alcanzar son niveles por encima de lo que marcan las mutaciones o de lo que incrementan las mutaciones la IC50 frente a un virus mutado y fijaros que esta curva aquí es diferente con disoproxil fumarato estamos con unos niveles por debajo de lo que yo necesito para ese virus con resistencias y en el caso de alafenamida eso no ocurre con lo cual aquí en pacientes resistentes es donde se va a encontrar esa diferencia o yo creo que se va a ver esa diferencia que desde mi punto de vista es una ventaja clara al margen del riñón del hueso e incluso de la mitocondria que hemos visto de TAF versus disoproxil fumarato y eso es lo que explicaría el porqué del estudio 1824 o sea por qué con una 184 no se ha visto nada bueno eso era esperable pero probablemente no se vea en la segunda fase donde se permiten TAMS porque esos niveles más altos van a permitir revertir esa resistencia de bajo nivel que a tenofovir disoproxil fumarato le afectaría porque los niveles van a ser menores sin embargo a alafenamida no le va a afectar muy bien pues yo creo que como vamos sin tiempo no acabamos ya muy bien pues muchas gracias aplausos 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 aplausos